La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recorrió este sábado algunas calles de la Alcaldía Iztacalco y Venustiano Carranza, acompañada de elementos de la Guardia Nacional y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sheinbaum Pardo informó que este sábado iniciaron labores de vigilancia y patrullaje, 210 elementos de la Guardia, de los 450, quienes tienen la encomienda de reforzar la seguridad y disminuir el índice delictivo en ambas demarcaciones. La mandataria capitalina recalcó que las acciones forman parte de la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la Ciudad de México, la cual está conformada por cinco ejes fundamentales Atención a las causas, mayor presencia policial, inteligencia y justicia, coordinación y marco legal. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Agencia Cuadratín México.